En esa época, Jacinto Piedra, da la casualidad que estaba viviendo en mi valle, en el Valle Belgrano. Yo estaba en un momento de preparación para la salida de una revista cultural, Ventana Abierta a la Vida. Entonces, digo, como primer número, una entrevista a Jacinto sería genial. Y lo había hablado y no estaba con mucho tiempo porque tenía muchas actuaciones esa vez, Jacinto. Pero una vez me dice, este domingo puedo. Así que se produjo la entrevista ahí en su casa, me sacó una silla. Y ahí hicimos esa entrevista que, bueno, fue la última para él porque creo que martes o miércoles fue el accidente donde perdió la vida el Jacinto. Él estaba en un momento de su carrera lleno de proyectos, ¿no? También iba a comenzar un, digamos, estaba en un momento de, eran las elecciones para Santiago. Claro. Y él tenía también alguna idea de hacer algo con un nuevo gobierno, si habría, ¿no? Entonces, este, lo pensaba desde ahí a su proyecto para Santiago porque él estuvo viviendo en Buenos Aires y en Santiago estos años estuvo, digamos, haciendo una base de actuaciones y su proyecto, ¿no? Para la música en Santiago. Bueno, desde lo personal, este, siempre he visto en él un, digamos, un modelo de artista, ¿no? Como para mí tiene que ser el artista, ¿no? Bien realizado en el pueblo, en la gente, en una comunicación directa con la gente. Él me decía en la música, en la música, en la composición de los temas, él me decía en esta entrevista, yo en realidad no soy compositor, yo compongo en la medida en que puedo un poco para hincarlos a los verdaderos compositores a que se muevan y hagan, me decía, ¿no? Y eso me quedó, este, muy grabado para, digamos, para un perfil de lo que tiene que ser un artista, ¿no? Y alguien que se entrega al arte y sobre todo para la comunicación con la gente, con la gente que verdaderamente necesita de estas cosas, ¿no? Sé que va a alguna parte, o aquel que vive apurado, yo voy de paseo a tu encuentro para demorarme a tu lado, hay caminos que se cruzan como los hay paralelos, por si alguien me necesita, los que se cruzan prefiero, al encontrarse lo nuestro pudimos fundar un sueño. Es como gatear en hombre cuando se traza un camino, como escribirle una estrella o inaugurar un amigo, cuando descubrí tu huella y habitabas mi destino.